Nuestra Sultana puede morir en cualquier momento. Eso. ¿Cambian algo las cosas para usted? No solo para mí. La ausencia de la Sultana Hurrem cambiará el destino del mundo entero. Es la Sultana que lleva todo su poder de modo armonioso, actúa con su mente y con su corazón. Quiero crear una fundación en mi nombre. Esta fundación servirá a los pobres y necesitados. Ella es una mujer muy piadosa. Sultana, gracias por todo. Que Alá la proteja en todo momento y esté complacido siempre con usted. Pero también puede ser muy despiadada. La Sultana Hurrem nunca deja sin castigo a quienes la desafían. La Sultana Hurrem es la mujer más hermosa del mundo. Es reconocida en la historia de las más hermosas de las hermosas. La Sultana Hurrem